fórmulas, ok entonces, normalmente en el tema de cuadriláteros a mí existen varios métodos, ya van a depender bastante del gráfico que tengamos, está el que es por observación, que es conocido por inspección, que calcula la cantidad, bueno acá me va a dar un ejemplo ya por observación es lo mismo que ustedes hacen, cuando trabajamos en triángulos veíamos de una cifra de dos cifras, de tres y de cuatro en este caso por inspección es lo mismo, ustedes van a trabajar por piezas, ok, una P se va a poner, en triángulos poníamos una C, que es una cifra en cuadriláteros también lo pueden poner como una C, no hay ningún problema pero vayan acostumbrándose a ponerle una P, que es una pieza ok, entonces yo también igual en triángulos les dije a ustedes, cuando vamos a hacer el conteo por observación siempre tenemos que poner letras o números, ok entonces, en este caso yo voy a poner números, porque bueno es la forma que yo casi siempre aplico ya, y siempre tienen que ponerle, recuerda, a todas las figuras que tú veas, tienes que ponerle números, recuerda que eso es muy importante, porque cuando vas a agrupar tienes que nombrarla si la vas a usar, la tienes que nombrar, un ejemplo acá yo tengo un triangulito, ok, que está en el número 6, cuando yo voy a empezar a agrupar de dos piezas, aquí un ejemplo el 3 y el 6 miren, es un cuadrado es un cuadrilátero ok, miren, 1, 2, 3 claro, también el 1 y el 3 entonces, por eso es importante que en todas las figuritas que ustedes vean por favor le pongan números no se vayan a olvidar de eso profesora, pero lo que yo no entiendo ahí es que cuando usted nos vio en la clase de tres piezas teníamos que unir 2, 3 y 5 pero 2, 3 y 5 no es una figura a ver, vamos a ver mira, 1, 2, 3 y 4 ¿es un cuadrilátero o no? ¿tiene 4 lados o no? tiene 4 lados excelente, muy bien recuerda, hace un momento yo te dije no todas las figuras van a tener forma de cuadrados un cuadrilátero quiere decir que tiene 4 lados hasta te enseñé una figurita que era así parecida al boomerang si tú te das cuenta ¿sí? ya, entonces por favor recuerden importante para hallar en este caso cuadriláteros tenemos que buscar figura de 4 lados ya, eso es el único dato que ustedes siempre tienen que saber entonces, a ver, continuamos ya saben, pones letras o números luego, ¿qué me dice? a ver luego buscamos cuadriláteros de una pieza de dos y así sucesivamente eso de ahí ustedes ya también lo manejan entonces, a ver yo voy a hacer primero este primer ejercicio ya recuerden que si hoy día no acabamos el día de mañana vamos a tratar de acabar este tema de cuadriláteros ya chicos de una pieza a ver vamos a ponerlo por colores ya tengo el 1 ok está el número 3 también tenemos el número 5 que en este caso ¿cuántas piezas tengo? tengo 1 2 y 3 tengo en este caso 3 piezas de 1 de 1 solo ok de una de una sola de un solo número que me hacen un total de 3 cuadriláteros ya chicos a ver de 2 piezas ahora voy a agrupar de 2 en 2 el 1 y el 3 4 y 5 también es una pieza 4 y 5 muy bien el 3 y el 6 ahí tengo 3 cuadriláteros de 3 piezas el 1 el 3 el 6 muy bien 2 3 y 5 y 3 5 y 6 ya está ahí tengo 3 más de 4 piezas uy no hay ok entonces ya han buscado y no hay a ver pero yo no creo que hay a ver vamos a ver a ver 1 2 3 4 y 5 ah no no hay de 4 entonces seguimos buscando a ver de 5 piezas el 1 el 3 el 6 el 4 y el 5 ya está y ya saben una vez que ustedes ya empezaron a agrupar por piezas luego tienen que hacer su conteo aquí sería 3 más 3 6 más 3 9 y 1 10 10 cuadriláteros en total 10 cuadriláteros claro nada más 3 3 6